Teuparé, teuparé Quedarme aquí, no quiero sufrir Perdóname Señor Te fallé, te fallé Perdóname Señor Nunca separe de ti Te fallé, te fallé Perdóname Señor Nunca separe de ti Yo no quiero quedarme aquí Yo no quiero quedarme aquí Perdóname Señor Jesús Yo no quiero quedarme aquí Yo no quiero sufrir aquí Perdóname Señor Jesús Guíame Señor 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 Señor Guíame Señor Señor Guíame Señor Señor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.